La histórica revista cultural Nervae vuelve a estar en la calle como cada verano por el mes de agosto. Se trata de una de las tradiciones literarias más arraigadas en la localidad minera en la que participan, de forma desinteresada, más de medio centenar de colaboradores de diferentes puntos de la geografía nacional que tienen en Nerva su denominador común. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva presentó ayer en la factoría, sede de la Asociación Amigos del Ferrocarril Cuenca Minera de Río Tinto, la edición de 2017 en un nutrido acto que no quisieron perderse muchos de los autores que participan en su redacción, así como amigos y familiares de los personajes que protagonizan muchas de las historias que llevan entre sus páginas. Bienvenidos a la factoría, que es la sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Cuenca Minera de Río Tinto, una asociación cultural sin ánimo de lucro que se constituye en el año 93 con el objetivo de preservar la memoria de los ferrocarriles que han existido en la provincia de Huelva. Desde el principio se pusieron las miradas en este edificio como sede de la asociación, que en aquellos momentos estaba prácticamente en estado de semirruina, podríamos decir, con la intención de crear este pequeño espacio que hoy podemos disfrutar y que está a vuestra disposición. Este edificio se restaura con la colaboración muy profunda del Ayuntamiento de Nerva, que es el propietario como tal, y desde entonces viene prestando servicios a toda la población y a la asociación como tal. Yo, sin más, deciros que está a vuestra disposición tanto la asociación como la sede y que espero que paséis un buen rato aquí en nuestra casa, que es la vuestra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Vamos a ver si abreviamos un poquillo porque la temperatura de la tarde está complicando las cosas. Muchas gracias por haber venido a toda la gente. Hoy es un placer ver a tanta gente de nuevo congregándose en torno a la presentación de la revista de fiesta, que como cada año contiene no solo el programa de fiesta. Ya lo tenemos aquí. La verdad que es una gozada abrirla y olerla y saborearla porque la verdad que este año viene bastante bien. Hay un montón de contenido. Son 168 páginas, 51 artículos y tiene además la colaboración de más de 80 negocios y establecimientos de nuestro pueblo que han colaborado y que han ayudado a que hoy la podamos tener. Para mí el Nervaes y su contenido es uno de los elementos culturales más importantes que tiene Nervaes. Es el vehículo que transmite y que deja perdurar en el tiempo historias, fotografías, contenido, literatura, poemas, personajes. Este año viene cargado de eso, viene cargado de sentimientos, viene cargado de efemérides. Tenemos efemérides importantes que han quedado reflejadas. Es el centenario en Nerva de Furbo. Hay varios artículos de esto. Ha cumplido 30 años en la escuela de pintura. 30 años en el carnaval en Nerva. 20 años en el taller de teatro. Es un año redondo. Un año que nos han salido un montón de efemérides que vienen reflejadas. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos por delante en agosto para poder aprovechar ese fin de siesta que tenemos desde que nos despertamos y la calor no nos deja dormir y empezamos a ojear las páginas y vamos saboreando. Yo me queda poco más que decir. Simplemente deciros muchas gracias a la gente que nos ha ayudado con esto. Muchas gracias a los autores. Muchas gracias porque la verdad es que sin ellos sería imposible. sin tener a ese grupo de gente fiel que están preguntando cuándo hay que entregar el artículo del Nerva. Y este año los felicito porque llevamos con el Nerva tres días la primera vez en la historia que sucede que no estamos mirando aquí la puerta a ver si entra el Nerva porque no lo tienen que traer. Y eso es gracias a que han cumplido el compromiso de entrega de los artículos. Gracias a los patrocinadores. Sin ellos sería imposible. Esto es una revista que se vende al precio de cinco euros y que vale mucho más. Evidentemente los contenidos, la maquetación, la calidad del producto. Pero claro, si no fuera así no sería un precio que todo el mundo pudiera pagar para tener este documento tan importante en su casa. Y gracias, por supuesto, a los colaboradores que sin ellos sería imposible. A la gente de Cultura, a Juan Francisco, a Manuel Isidoro, a Chiqui Mora que no está aquí, que está arriba en la peña y sobre todo a Rafael Fernández, que es un poco el que recibe, el que acumula, el que contacta, el que intermedia con todos los autores y el que permite engrasar la maquinaria para que año tras año podamos tener esta hoja, para mí lo es, esta hoja cultural de Nerva, como es el Nerva. Así que disfrútenlo, tendréis la oportunidad de adquirirlo a la salida, hemos traído unos cuantos, y si no, en los establecimientos destinados a los que venden libros y demás del pueblo, estará a vuestra disposición a partir de hoy mismo. Doy paso precisamente a Rafael, ¿vale?, para que cuente un poco más los detalles técnicos. Y nada, reiteraros las gracias e invitaros a que os sumerjáis lo que queda del mes de agosto en las páginas del Nerva. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas a este acto de presentación de la revista Nerva. Para nosotros ha sido una gran responsabilidad otro año más, pues, tratar de darle forma a esta revista con la ayuda de todos nuestros colaboradores. Para nosotros era una apuesta muy importante, porque hacerse cargo del Nerva no era hacerse cargo de cualquier cosa. A mi memoria vienen mis recuerdos de niñez, ¿no?, cuando mi padre y mi madre me mandaban al conocido puesto del cojo para comprar la revista Nervaes, y era esperado, pues, como agua de mayo, para conocer todo lo que acontecía en la fiesta de San Bartolomé y en todo el mes de agosto. Hemos tenido la oportunidad, tanto Juan Francisco como yo, ¿no?, como los concejales que han estado, pues, al frente de las concejalías, pues, de comprobar la evolución que ha seguido esta publicación, que comenzó siendo un simple boletín de información municipal, para hacerse una revista, y se ha convertido en un auténtico libro, en una publicación que en el que hay que hacer referencia este año, que por primera vez en la revista Nervaes, o mejor dicho, en el libro Nervaes, tiene un código ISSN, ya que se ha convertido, pues, en una publicación destinada a la investigación en la historia, y es justo para los autores de que puedan referenciar de que en esta publicación, pues, aparecen el resultado y el fruto de su trabajo. Eso, para nosotros, este año era un reto, ha sido muy importante, lo hemos tramitado con la Biblioteca Nacional de España, lo hemos conseguido, lo tenemos, nuestro Nervaes tiene su depósito legal, tiene su ISN, y yo, sencillamente, deciros que lo hemos tratado con muchísimo cariño. Hace un par de años decidimos que la mejor manera de darle imagen a la portada de nuestra revista Nervaes era hacernos eco a través del Certamen Nacional de Pintura de la Era Libre, Villa de Nerva, que ha llegado a su decimoctava edición este año. Una de las actividades con mayor solera de nuestra programación cultural y que, por supuesto, no podía pasar tampoco en el olvido en este Nervaes. Concretamente, lo ilustra la portada, pues, el primer premio del Certamen del año pasado, obra de Miguel Ángel González Romero, una gran obra que podéis visitar en la exposición que tenemos abierta, ¿no? Y, bueno, yo simplemente deciros que han participado un montón de colaboradores, como decía Isidoro, tenemos más de 50 trabajos, ¿no?, procedentes de los más dispares puntos de nuestra geografía, han llegado de Madrid, de otros muchos sitios, y las colaboraciones son muy importantes. Aquí nos hacemos eco de lo que es la historia, la tradición, la imagen de San Bartolomé, la arqueología, ¿no?, que hace unos años la recuperamos también, ¿no? Sería, si tratara de enumerar la cantidad de personas que han tomado partido en esta revista, pues, prácticamente nos deberíamos aquí una gran cantidad de la tarde y seguramente algunos se quedarían para atrás, ¿no?, y tampoco sería justo. Pero sí deciros que tenemos la actualidad, que tenemos la historia, que tenemos, pues, la manera de entender nuestro pueblo, y precisamente presentamos en la revista, en esta sede de la factoría, porque, de alguna forma, la historia de nuestro pueblo se llama la historia de la revista Nervae. Yo creo que es un gran acierto hacer aquí la presentación, agradecer, pues, nada, la participación de todos y cada una de esas personas que, con su grano de arena, han hecho posible que se escriban las páginas de esta publicación, a todos esos colaboradores que, como decía Isidoro, más de 80, nada más y nada menos, en una época de crisis como esta, que han contribuido a que este proyecto se convierta en una realidad porque difícilmente podríamos haberlo llevado a cabo si no hubiera sido con la ayuda y la contribución de todos y cada una de estas personas. Y, nada, dejaros con la oportunidad de desgranaros a hoja la revista de esta publicación, pues, en este mes de agosto, porque Nervae es precisamente Nerva y es, digamos, la puerta de entrada, el pórtico ese mes grande para los nervenses, como siempre decimos, que es agosto, en el que celebramos, pues, el Festival de Noches de Música a la Luz de la Mina, una de las actividades, una punta de lanza del ayuntamiento en cuanto a cultura. Tenemos también la Noche Blanca de la Cultura, nuestras fiestas de la Villa, en la que se conmemora la segregación de Nerva, del municipio de Salamela Real y, por supuesto, las fiestas patrones de San Bartolomé. Yo poco más tengo que deciros, sencillamente, dar paso a Juan Francisco y ofreceros la oportunidad de que leáis a hoja esta publicación de este año porque realmente merece la pena. Muchas gracias. Busca siempre la mano del pintor, captar lo que el ojo ve, el cambio dinámico del paisaje en función a la perspectiva y a la luz. Abre hoy la ventana de nuestra historia una mirada profunda hacia el norte entre orlas amarilleces del alcaico fluir del Lucia en la antigüedad, del Urium de los Romanos que palpita incesante allá por los fondos verdes de las prominencias de la Sierra Morena en las recónditas entrañas de la tierra. Buenas tardes, señoras y señores autoridades, señor alcalde, señores concejales, patrocinadores, colaboradores, consejo de redacción, técnicos de maquetación e imprenta, amigos del ámbito cultural nerevense, amigos que nos habéis visitado hoy en estas extremas y calurosas temperaturas. Gracias por haberos trasladado aquí a nuestra tierra un año más en la casi obligada cita al compromiso para poner en la calle unas páginas más de lo que viene siendo nuestro mejor legado cultural e histórico. Todos los años pretendo o hemos pretendido homenajear a alguien de nuestro pueblo. Es en este caso, siempre hay un artículo especial. Era invierno y hacía frío cuando me entrevisté con los familiares de Juan José Martín Pacheco. Hoy nos honra con su presencia y aquí delante sus familiares. Por eso pido un aplauso para ellos. Galas para una portada de Nervais significativa con nuestra tierra vestida en un claro oscuro de tonalidades entre grisáceas que buscase quizás su autor en la última edición de pintura al aire libre, una imagen más, como carta de presentación a nuestras señas de identidad. El embalse de Marismilla, porque había que interceptar aquellas aguas sulfurosas para el laboreo de la mina y los procesos de lisiviado en las emergentes cementaciones de Cerda y de Plane, compañías que prestaron sus servicios a la minera con un nombre de su gestor, Mariano de la Cerda, la otra el efectivo de planificación en los trabajos donde fue primordial regar las piritas ferrocobrizas y concentrar las lejías en las balsas para la obtención de un precipitado buscando la cáscara de cobre. Aquí, en esta depresión de terreno, buscó la Riotinto Company el lugar más idóneo para interceptar la presa. Miles de almas abocadas a un mismo fin que se habían dado cita en un mismo lugar, buscando amaneceres quizás más esperanzadores, unos seres humanos aquellos que iban a ser testigos del inexorable avance del progreso y de la ciencia. Piedra y hormigón a destajo para ejecutar la obra faraónica entre 1878 y 1879. Había que llevar agua a las labores de explotación, pero se carecía aún de fluido eléctrico. Al margen izquierdo del óleo deportaba los vestigios de la edificación de la que fuese Bomba Corny, construida en 1892 y alimentaba carbón para propulsar el gigantesco balancín, el émbolo del vaivén de su cilindro y conseguir el punto álgido sobre la loma del cerro de la presa y poder distribuir por gravedad una obra de ingeniería que ya había dado espléndido resultado en Cornualles, Inglaterra. De ahí su nombre. Pantano de marismilla de nebulosos matinales que se pierden hoy en el tiempo y arrastran casi soterrados los ecos de aquellos silbidos de las negras locomotoras en medio de un isleto y un hospital de corta andadura en el tiempo que pretendió extinguir enfermedades contagiosas y relativas calenturas, lazareto, porque la imperiosa medicina británica había más que demostrado que el mosquito como eje transmisor no trascendía a través de las aguas sulfurosas. Oscuras noches de laboreo acompasadas por aullidos de sirena y trajín, siempre trajinar en las dos orillas, mina y poblado de ensoñaciones, de quiméricos recuerdos, de nombre de emperadores, de titánicos esfuerzos, desde el metal de los muertos a las estrellas mineros, quien marchitó tu silencio, quien abigarró tu cielo, quien alivió tus pesares en las noches de desvelo. Sobre estas tierras de ocre aún parpitan los luceros. Luego nacieron los arbores del nuevo siglo y el flujo eléctrico llegaba a la lúgubre de los veneros, a la inercia de los malacates, al comprimido aire del percutor de las perforadoras, a los túneles de arrastre de las vagonetas y a los más recónditos lugares. Incluso las cocinas de Bellavista de entonces se alejaban del carbón porque la innovación fue palpable, aunque lenta, en los poblados adyacentes. Atrás quedaban las teas de las tinieblas, las quincayas de petróleo, aunque aún quedaba un apartado para el carburo poder iluminar. Mientras, Nerva se regocijaba en una fiesta munícipe para dar la bienvenida a tan estrépita grandeza, llegada de la luz eléctrica en los anales de su historia, en una lejana tarde de mayo de 1911. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre es un placer escucharte con la fuerza que le pones a todos tus escritos. Muy buenas tardes, señor director general de Innovación Educativa, miembros de la Corporación Trabajadores Municipales, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y público en general, bienvenido y bienvenida a esta presentación del NervaE 2017. Como ha dicho Isidoro, creo que es un año más, una joya ya literaria prácticamente e histórica, sobre todo por el contenido que tiene la revista NervaE. Y una de las cuestiones fundamentales para mí es que está hecha por gente de Nerva o muy cercana a Nerva. Creo que es una de las cuestiones que hay que más poner en valor de esta publicación, puesto que es algo que lo hacemos entre todos los que vivimos aquí. Poco más, porque hace muchísima calor deciros que con esto empezamos el mes grande de Nerva, de que la revista, que es una cuestión esperada por todos, nos abre las puertas a la cantidad de eventos culturales y festivos que tenemos en nuestro pueblo, que hoy precisamente tenemos también otro, justo dentro de una hora o poco más, en Peña de Hierro, que es un, también en el cual, vamos, en este evento también participa alguien de Nerva, que es Alberto Anaya, un joven de Nerva que es compositor y que además toca el piano maravillosamente, que lo podemos ir a escuchar y que os invito a que vayáis, que mañana tenemos la noche de Rojo Andaluz con Alameda, con Nietos del Agobio, con gente que nos hará recordar, seguro, sobre todo a casi todos los que estamos aquí por la edad que tenemos, nos hará recordar años pretéritos. Por lo tanto, poco más, deciros que ahora tenemos fuera una copa para intentar mitigar un poco la calor y que invitaros a que participemos, a que vivamos el mes de agosto como en Nerva sabemos hacerlo, a que tengamos la hospitalidad con todo el que llega de fuera que sabemos tener y que, por supuesto, le mostremos a todo el mundo lo que es Nerva y cómo se vive agosto en Nerva. Muchas gracias a los trabajadores municipales por el esfuerzo que hacen todos los años para que esto llegue a tiempo, como ha dicho Isidoro, este año más a tiempo que nunca. y deciros que Nerva merece la pena todo el año, pero en agosto mucho más. Muchas gracias. La revista abre sus primeras páginas con las tradicionales saludos institucionales de los máximos responsables de las administraciones regional, provincial y local, Susana Díaz, Ignacio Caraballo y José Antonio Ayala, en los que desean a los nervenses que disfruten de las fiestas grandes de la localidad en compañía de familiares, amigos y paisanos. Nerva cuenta con más de una cincuentena de artículos, reportajes y entrevistas de lo más variado. Muchos de ellos rescatan historias del pasado fruto de un arduo trabajo de investigación. Algunos dan cumplida cuenta de los acontecimientos más destacados acontecidos en la localidad en los últimos meses. Otros conmemoran diferentes efemérides ocurridas a lo largo del año y celebran aniversarios dignos de destacar. Además, incluye una programación pormenorizada del amplio abanico de actividades de todo tipo que se desarrollarán a lo largo de este mes en el marco de las fiestas de la Villa y San Bartolomé. De la misma forma, la revista ofrece la información más detallada de los actos religiosos que se celebrarán en honor al santo patrón y alcalde perpetuo de la Villa de Nerva, San Bartolomé Apóstol, coincidiendo con su festividad el 24 de agosto. La revista sale a la calle por 5 euros y puede adquirirse en los siguientes establecimientos comerciales. Cafetería TVO, Papelería Gutiérrez, Papelería Maricarmen y Kiosco El Parque.